Y mandar una felicitación a mi cuate Miguel Ángel García, mandarle una felicitación también que cumple años a mi cuate Orson Albor, también va a cumplir años. Los mando a felicitar y a todos los que celebran algo durante esta semana que está empezando hoy, así que yo me voy a despedir de ustedes. Como esta es la última semana de este mes de la patria, yo pienso que nuestro país es maravilloso, pero también pienso que si los niños gobernaran el mundo, el mundo sería de otra manera. Así se llama el título, ese es el título de la canción con la que me quiero despedir de ustedes, si los niños gobernaran el mundo. ¡Échale maestro, vámonos! Las calles amigas, las calles amigas de mi ciudad, todos se dan vueltas para mirarme, para mirarme con curiosidad. Solo un niño amigo, pequeño y travieso, pequeño y travieso, me miro con fe, estaba cantando, reía jugando, reía jugando mi clase al ojo. Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerra se ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras, en todas las calles se oiría cantar. Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerra se ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras, en todas las calles se oiría cantar. Todos se dan vuelta para mirarme, para mirarme con curiosidad Esta presta la gente que al verme sonriente, al verme sonriente mira con maldad Soy un amigo pequeño y travieso, pequeño y travieso Me miro con fe, estaba cantando, reía jugando, reía jugando mientras me alejé Si los niños gobernaran el mundo, yo en lugar de guerra se ordenara jugar Los hombres tendrían sonrisas sin fe, y todas las calles se oiría pintar Si los niños gobernaran el mundo, yo en lugar de guerra se ordenara jugar Los hombres tendrían sonrisas sin fe, y todas las calles se oiría pintar Muchísimas gracias, muchísimas gracias La próxima semana estaremos pidiendo permiso nuevamente para entrar a sus hogares El señor Jorge Alberto Aquilera Mis cuates César Ella es Carlita Ella se llama Araceli Él es Lalo Él es también mi cuate Toñito Y el día de hoy, cumpleaños de Lalo Felicidades mi Lalo Y además, gracias al maestro Ángel Jalilin y sus extraordinarios músicos Todos ellos, bien mexicanos Y en la próxima semana también un servidor Estaremos esperando hacerles pasar un ratito agradable Ojalá que lo hayamos logrado el día de hoy Una vez más, a todos mis compañeros Que me hacen el favor y el honor de permitirme hacer este programa Muchísimas, muchísimas gracias Gracias papás, gracias mamás Nos veremos la próxima semana Gracias, hasta pronto, vámonos